En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión francamente importante que tiene que ver con la crítica de un libro, un libro que es en realidad una trilogía de todos conocida indudablemente a estas alturas. Voy a referirme a la obra de Antonio Escotado, Los enemigos del comercio. Voy a referirme solamente al primer tomo en esta sesión. Habrá más sesiones, una para el tomo segundo y otra más para el tomo tercero, si tenemos vida y salud y si no nos morimos antes. Pero en esta sesión voy a referirme al tomo primero de Los enemigos del comercio de Antonio Escotado. Y voy a dirigirme directamente al autor, al autor de esta obra que me parece una obra importante, una obra que no puede ser ignorada, una obra que debe ser criticada, que debe ser tomada en serio, que debe ser analizada críticamente. Y creo que la mejor demostración de tomarse en serio una obra es analizarla críticamente desde criterios, pues francamente dialécticos y, valga la redundancia, francamente críticos. Por lo tanto, lo que voy a decir de esta obra de Antonio Escotado, el volumen uno de Los enemigos del comercio, el autor, a quien insisto voy a dirigirme utilizando ya la segunda persona directamente, debe entenderlo como un reconocimiento a su esfuerzo, a sus méritos, a sus aportaciones y también naturalmente como una crítica. Es decir, yo no conozco al autor personalmente y no sé si el autor, si Antonio Escotado querrás responderme después de oír lo que voy a decir sobre tu obra, que ya adelanto, no es nada malo, sino simplemente es una interpretación crítica que parte de un postulado absolutamente fundamental, que es el reconocimiento a tu trabajo como autor de esta obra, que siendo muy discutible en algunos aspectos, pues es muy meritoria en muchos otros aspectos. Y ya sin más dilación y sin más convencionalismos, voy a dirigirme directamente a ti, al autor, Antonio Escotado, para hacer una serie de consideraciones y de reflexiones sobre esta obra. Esta trilogía, cuyo título primero es Los enemigos del comercio, título general de la trilogía, una historia moral de la propiedad, tienen esta primera entrega, el subtítulo de Antes de Marx. En efecto, esta primera entrega es un análisis de sus referentes hasta el laberinto de la Revolución Francesa, que es un auténtico laberinto, es una situación laberíntica en muchísimos aspectos e irónica porque es una revolución de burgueses, de enemigos del comercio en algunos aspectos, que es coronada por un imperialismo, por un emperador incluso. Es decir, no hay nada más irónico en la salida de este laberinto. Pero bueno, antes de llegar al final, vamos a comenzar por el principio. Antonio Escotado, tú titulas esta obra Los enemigos del comercio. Quizás debería titularse, quizás debería titularse Contra los enemigos del comercio. Porque implícitamente esta obra es una declaración de guerra, realmente, contra los enemigos del comercio, que implícitamente es una apología, implícitamente, y en muchas ocasiones no sólo implícitamente, sino de forma muy explícita, es una apología de los amigos del comercio. De los amigos del comercio. Claro, la situación resulta muy inquietante cuando descubrimos, sobre todo, quiénes son los amigos del comercio y lo que hacen con el comercio. Porque, claro, las prácticas comerciales no son las mismas desde sus orígenes hasta hoy. Ni los enemigos del comercio utilizan las mismas razones desde sus orígenes hasta hoy. Y, desde mi punto de vista, y a mi juicio, y ya adelanto en parte mi tesis, a veces me resultan tan inquietantes los enemigos del comercio como los amigos del comercio. Tan inquietantes los unos como los otros, en este punto. Ahora bien, quede claro que esta obra nos ha permitido ver, por ejemplo, la historia del cristianismo desde criterios muy diferentes a como tradicionalmente desde los unos y de los otros, desde sus partidarios y desde sus detractores, desde sus apologetas hasta sus censores, se nos ha contado en este sentido. Pero, insisto, creo que la obra realmente es una obra que podría titularse perfectamente. No digo ya que debería, ¿no? En definitiva, el autor es quien pone el título, aunque los lectores también podemos juzgar esto. Pero podría titularse incluso mejor contra los enemigos del comercio, porque el autor toma partido, toma un partido clarísimo y explícito contra los enemigos del comercio, y también toma un partido terrible en muchos casos a favor de los amigos del comercio, teniendo en cuenta que los amigos del comercio en algunos casos han sido tan criminales como los enemigos del comercio, en este punto. Luego, el subtítulo de la obra, una historia moral de la propiedad, no ayuda mucho. Es un subtítulo un poco confuso, un poco confuso desde algunos puntos de vista. Puede ser claro desde otros puntos de vista, pero desde el momento en que distinguimos los términos de ética y moral, siguiendo a Gustavo Bueno, Siguiendo a Gustavo Bueno, el título nos resulta confuso. No es lo mismo una historia ética de la propiedad que una historia moral de la propiedad. No es lo mismo una historia de la propiedad desde el punto de vista de un racionalismo crítico que desde el punto de vista de un racionalismo ético o desde un racionalismo moral. Es decir, que el subtítulo a mí personalmente no me ayuda, no me ayuda demasiado. Pero, bueno, son consideraciones que yo hago y que Antonio Escotado, como autor, tú puedes prescindir de ellas completamente, pero yo te las digo. Yo te las digo y luego tú harás con ellas lo que estimes oportuno. Hay a lo largo de la obra una imperofobia o imperiofobia, según se quiera utilizar un término latino o el étimo latino o el término romance. Hay una fobia a los imperios, pero una fobia a los imperios, curiosamente a los imperios mediterráneos. Es decir, con la excepción quizás de un presunto imperialismo ateniense, un presunto imperialismo comercial ateniense que mantiene el pulso a Esparta durante un siglo aproximadamente. Pero hay una antipatía manifiesta, hay una hostilidad manifiesta hacia el imperio romano. Es decir, al imperio romano se le condena explícitamente en tanto que es una sociedad política organizada de forma tal que el comercio no es, para el imperio romano, el objetivo primordial. Entonces, desde ese momento, el imperio romano se considera, para ti, Escotado, como un enemigo del comercio. Y, por lo tanto, es un enemigo a abatir el imperio romano. Lo mismo ocurre con el imperio español. Pero del imperio español, Antonio, tú solo escribes dos o tres páginas. Yo leí este primer tomo de tu obra con un enorme interés, esperando a tener una cita contigo y con la interpretación que tú harías del siglo de oro español. Y esa interpretación está totalmente diluida. No se da. Tú no tienes una cita con el siglo de oro español. Tú no tienes una cita con los siglos XVI y XVII de la historia de España. Y evitas tener esa cita. Evitas tener esa relación. Y, sin embargo, si la tuvieras, desde los criterios que manejas, tendrías una batalla probablemente ganada. Desde tu punto de vista, desde tu punto de vista emic, desde tu perspectiva emic, tendrías la batalla ganada. Pero evitas ese enfrentamiento. Y sospecho que lo evitas porque incluso con los datos sobre la mesa no saldrías airoso de ese desenlace. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso. Pero como eso no ha tenido lugar, mi declaración es solamente una hipótesis en este punto. En este punto. Pero bueno. Tienes un aliado muy importante cuando condenas el Imperio Romano como un enemigo del comercio y como un amigo de lo que tú llamas el pobrismo, que es la miseria, en definitiva. Como un amigo de la miseria. Y cuentas con un aliado importante como es el cristianismo anterior. A la contrarreforma. Que predica básicamente la miseria como una virtud. Como tú muy bien expones en ese sentido. Que es una aportación en ese punto enormemente importante. Pero la hostilidad y la antipatía que tienes hacia el Imperio Romano, hacia el Imperio Español, en parte también hacia el Imperio Napoleónico, aunque no lo desarrollas, de manera terriblemente explícita, hacia el Imperio Carolingio, que es la única excepción que haces con las sociedades organizadas políticamente bajo un sello que podríamos considerar alemán, por así decirlo, ¿no? Aunque no cabe hablar de Alemania propiamente antes del siglo XIX, antes de su primera configuración como nación, primera unificación. Pero es muy importante. Ahí se ve, Antonio Escotado, que tienes la formación orteguiana de tu generación. Es decir, tu generación ha sido formada, sobre todo, por el canto del cisne del idealismo alemán a través de Ortega como un títere. Es decir, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, los que como tú habéis sido formados filosóficamente, sois unos títeres del idealismo de Ortega, que es un idealismo, por otro lado, muy degenerado. Es el idealismo que ha hecho la desvertebración de España en la transición española. Es un idealismo que peca de fundamentalismo democrático. Y, por otro lado, desde mi punto de vista, yo a ti te considero como un fundamentalista democrático, como un idealista de la democracia y de muchas otras cosas. Y, sobre todo, como un individuo a través del cual, ventriloquamente, podríamos decir, el idealismo alemán sigue haciendo de las suyas en las ascuas del imperio, que hoy ya es ese idealismo alemán, que, como se ha escrito en alguna ocasión, recuerdo un autor del Catoblepa recientemente mencionado en otros vídeos míos, es decir, el idealismo alemán se destruye ontológicamente cuando el materialismo histórico soviético alza la bandera comunista en el Reichstag. Es decir, ahí termina el idealismo alemán. Es decir, lo que quedan después de todo esto son cenizas que, de alguna manera, confitan obras como la tuya. Los enemigos del comercio. Pero, bueno, nada que objetar a una generación que, como la tuya, es profundamente orteguiana y profundamente idealista. Es decir, tú ten en cuenta que tú solo citas a Gustavo Bueno en un libro, que es el mito de la izquierda. El resto de la obra de Bueno la desconoces por completo. Tú te has quedado en Ortega. Te has quedado en Ortega. Te has quedado en el sofisticado idealismo pseudo-germano de un Ortega y Gasset, como los miembros de tu generación. Claro, tú me dirás, ¿a todos nos ocurre lo mismo? Sí, ya lo dijo Gadamer, ¿no? Ya lo dijo Gadamer en ese libro tan idealizado por tu generación, en Verdad y Método, 1960. Ser histórico significa no poder resolverse nunca totalmente en autotransparencia. Es decir, dicho llanamente, relativismo histórico, relativismo lingüístico, nada está relacionado con nada. Bueno, así es como vosotros habéis vivido, como vosotros habéis pensado y ahora ya, cuando os habéis hecho mayores, cuando os habéis hecho mayores, entonces cantáis una especie de yo pecador, yo señor me confieso, de un mea culpa en virtud del cual pues abjuráis de vuestras simpatías pues con la izquierda, con el comunismo, o sea, es muy curioso. Mientras habéis sido jóvenes, habéis votado a partidos comunistas, a partidos de izquierdas, habéis confitado a la izquierda con vuestras energías, con vuestros recursos humanos y con vuestro voto. Y cuando os hacéis viejos, entonces resulta que os aproximáis a un conservadurismo en virtud del cual ya no os identificáis con aquellos que en estos momentos son jóvenes y son partidarios de lo que vosotros fuisteis cuando teníais su edad. Estos a su vez, cuando tengan la suya, pues abjurarán también de una izquierda que ha perdido la originalidad y así sucesivamente. Es decir, no por casualidad la izquierda se alimenta siempre de novatos en muchos aspectos. En muchos aspectos. Reconózcaseme el término general en que me expreso, pero es así. Luego, otra cosa clarísima que hay. Es decir, la antipatía a estos imperios mediterráneos como el Imperio Romano o el Imperio Español, con la excepción de la antipatía que se muestra al Imperio Carolingio o la simpatía que se muestra por el presunto Imperio Ateniense, claro que después esa antipatía se vuelva a manifestar de nuevo contra Esparta. Esparta es el objetivo canónico que hay que destruir en tanto que en sociedad política enemiga del comercio. Y esto pivota de principio a fin de tu obra, claramente. De principio a fin de tu obra. Cuando hablas, sin embargo, de los imperios, del Imperio Inglés, del Imperio presuntamente holandés, y cuando hablas de ese minúsculo músculo que es Holanda y de ese gigantesco imperio económico en una geografía muy reducida, mitificas Holanda de una manera tremenda. Es decir, tú no puede ser que no te hayas dado cuenta de esa mitificación en la que incurres cuando hablas de Inglaterra de Holanda. Es una cosa espantosa en ese punto. Es decir, eso, si nos tomamos en serio eso que dices, hombre, eso resulta ridículo, Antonio. Eso resulta ridículo. Eso lo vamos a entrar en detalles cuando mencionas esos párrafos, pero eso no se puede sostener. Hablas de Estados Unidos, de Holanda y de Inglaterra en unos términos que son inasumibles. Inasumibles. Y eso lo vamos a ver. O sea, en nombre de la amistad del comercio no todo está permitido. En nombre del comercio no todo está permitido. Luego, por otra parte, hay un hecho también importante en tu obra. Tú no tienes definida en ninguna parte de la obra una idea de libertad. No hay definida en toda tu obra no hay definida claramente ni una sola idea de libertad. Es decir, ¿qué es la libertad? La libertad es la lucha. La idea que aquí vamos a sostener, procedente de bueno, es que la libertad es la lucha por el poder para dominar a los demás y para, dentro de ese dominio sobre los demás, ejercer el comercio en las posibilidades mayores de, naturalmente, de libertad, de libertad de comercio que puedan darse. Por lo tanto, es lógico que el comercio haya encontrado en la democracia que es la forma más cínica de imponer la libertad. La democracia es la forma más cínica de imponer la libertad. Es la forma más sofisticada, es decir, más sofista de imponer la libertad. Es lógico que el comercio haya encontrado en ella su cauce más cínico para imponerse. Su cauce más cínico para imponerse. Otra cosa es que, gracias al comercio, nosotros tengamos una calidad de vida que fuera del comercio no tendríamos. Que fuera del comercio no tendríamos. Pero lo que no podemos es negar que esa calidad de vida se consigue a costa de ejercer un cinismo un cinismo que muy bien diseñado por el Club Bilderberg entre otras cosas es lo que hace posible que hoy estemos aquí. Que hoy estemos aquí evidentemente. Con esta calidad de vida que tenemos. Con esta calidad de vida que tenemos. Ahora bien, no nos lo creamos. Eso es como el profesor de universidad que se cree muy listo. Se cree muy listo porque está rodeado de condiciones que le hacen creerse listo pero en realidad no lo es. Bueno, pues el comercio tiene mucho despejismo también. Tiene mucho despejismo y tiene mucho de invasión de libertades ajenas. Es decir, la libertad es la lucha por el poder para dominar a los demás. Y en el caso del comercio esa lucha por el poder para dominar a los demás implica que el más fuerte impone las condiciones de poder que hacen posible valga la redundancia el ejercicio de una actividad comercial a costa de los demás. Porque los imperios comerciales son básicamente imperios depredadores frente a lo que han sido imperios como el romano o el español que han sido imperios o como el carolingio que han sido imperios muy generadores aunque no fueran de comercio porque no todo lo que se genera se genera comercialmente. Y esto también lo vamos a ver. A partir de la sección quinta del tomo uno de tu obra es decir, cuando entras en el renacimiento cuando entras en las exigencias del siglo XVI tengo que decir claramente Antonio que tu libro pierde rigor y tu libro pierde rigor sin perder fuerza sin perder potencia porque tú eres muy sofista en muchas páginas sin perder potencia sin perder fuerza en tu argumentación sofista el libro pierde rigor y pierde rigor porque tú no tienes ni una palabra ni una palabra sobre la teoría del Estado del siglo de oro español. No hay una cita solvente sobre la teoría del Estado de Quevedo por ejemplo. No la hay. No hay una valoración solvente sobre lo que es la filosofía escolástica y el comercio. Hay citas puntuales. Eso requiere habría requerido una mayor atención por tu parte. Tú no puedes resolver en dos páginas el siglo de oro español desde el punto de vista del amistad o de la enemistad con el comercio. Tú tienes una cita pendiente con España en este sentido. Tienes una cita pendiente con el imperio español. Al imperio romano le dedicas una extensión impresionante en el libro y al imperio español lo evitas. No has querido encontrarte con el imperio español. ¿No has tenido el valor de enfrentarte a tu propio país a la historia de España? ¿Qué pasa en ese punto? Es una asignatura pendiente. Yo me lo pregunto y tú me lo responderás porque el libro no responde. El libro en ese punto no se defiende por sí mismo. Va a necesitar que tú intervengas en ese punto. Por otro lado, ya te lo adelanto, no hay ni una sola palabra sobre el esclavismo negro ni de los Estados Unidos ni de Inglaterra ni de Holanda ni de Portugal. Ni una sola palabra sobre el tema. ¿Cómo puedes hablar de los enemigos del comercio? ¿Cómo puedes hablar de los amigos del comercio sin dedicar ni una sola palabra ni una sola explicación a la trata de negros? a la construcción de Norteamérica a través de la mano de obra negra usurpada al continente africano? ¿Cómo puedes hablar de esos imperios absolutamente depredadores como fueron el imperio británico inglés y el imperio norteamericano useño sin mencionar en ni un solo momento de tu libro la trata de esclavos negros de África? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo me vas a responder a esta pregunta? Es otro capítulo otra materia pendiente de tu libro otro capítulo pendiente en tu libro el esclavismo anglosajón y norteamericano ¿Cómo puedes elogiar a Jefferson a Franklin a Washington? ¿Cómo puedes hacer elogios de esas figuras cuando fueron los ingenieros los ingenieros de la trata de negros que a día de hoy todavía sigue determinando de una manera tan atroz la vida en los Estados Unidos ¿Cómo puedes sostener esto? Hay un libro fundamental que no citas un libro fundamental que no citas y tengo aquí delante España frente a Europa de Gustavo Bueno lee esto Antonio Escotado lee este libro y después reescribe críticamente las páginas que dedicas a los imperios que tú no identificas como generadores o como depredadores en la amistad y en la enemistad frente al comercio lee este libro de Bueno has leído solamente el mito de la izquierda de Bueno hoy día no se puede escribir un libro que sea original sin tener en cuenta la filosofía de Gustavo Bueno y si lo crees si lo crees así si crees que puedes escribir un libro sin tener en cuenta el materialismo filosófico de Gustavo Bueno escribirás un libro que nace muerto que nace muerto en ese punto el libro a partir del siglo XVI se convierte en una apología del capitalismo protestante se convierte en una apología de las sociedades políticas protestantes a pesar de incurrir con alguna frecuencia más recurrente de lo que tú quisieras en la diafonía Tom Doxon es decir en la afirmación de cosas que son contrarias a las mismas cosas que afirmas páginas antes o páginas atrás es decir el elogio que haces de la economía protestante es incompatible con los datos que aporta sobre Calvino y sobre Lutero en ese punto es decir hay retazos de la obra de tu obra que no casan unos con otros porque evidentemente tú no puedes defender a los amigos del comercio y meter en los amigos del comercio a un protestantismo en el que Calvino viaja y no precisamente de polizón en el que Lutero viaja y no precisamente de polizón es decir no puedes elogiar el orden económico de sociedades engendradas por el protestantismo ¿verdad? cuando criticas la expulsión de los judíos llevada a cabo en España y Lutero es el mayor antisemita de la edad moderna es el mayor antisemita de la edad moderna el mayor antisemita de la edad moderna toda la literatura antisemita de la edad moderna tiene Lutero una cúspide en este punto y vamos a entrar ya en datos importantes tú basas toda tu obra en una dialéctica que nunca se resuelve la dialéctica es amigos enemigos del comercio y esa dialéctica se materializa tiene su ontología en dos modelos que tú ya mencionas con mucha frecuencia y con mucho acierto pero cuidado con esa dialéctica porque esa es una dialéctica hasta cierto punto engañosa porque tú nunca quieres que esa dialéctica se resuelva la dialéctica se polariza en dos modelos Esparta y Atenas que perviven a lo largo de la historia Roma y sus enemigos que perviven a lo largo de la edad media la sociedad organizada eclesiásticamente y el mundo árabe el cristianismo y el islam es decir los enemigos del comercio son por un lado Esparta después el imperio romano después la sociedad eclesiástica medieval después el imperio español después la revolución francesa después la revolución soviética los amigos del comercio son Atenas son el islam que comercializa comprando adolescentes a la Europa cristiana medieval Menudos amigos del comercio Menudos amigos del comercio La compraventa de seres humanos La compraventa de seres humanos Los amigos del comercio son países como Holanda dedicados también a la piratería Inglaterra Estados Unidos a la trata de negros Esos son los amigos del comercio Cuidado con defender a eso Cuidado con defender a eso Cuidado con defender a eso Mucho cuidado con defender a eso Porque fíjate lo que estás defendiendo Fíjate lo que estás defendiendo Fíjate las amistades que tienes Son amistades peligrosas Tu libro tiene amistades peligrosas Porque los amigos del comercio son amigos para tener mucho cuidado con ellos A veces tan peligrosos como los enemigos del comercio Entonces polarizar la historia desde criterios dialécticos que van de Esparta a Atenas de Roma a sus enemigos de España al mundo protestante porque el mundo protestante se las trae el mundo protestante se las trae se las trae el protestantismo la inquisición protestante de cuidado caer en manos de la inquisición protestante no sé si sería mejor o peor que caer en manos de la inquisición católica pero por ahí le andaba por ahí le andaba ahora una lleva la fama y la otra carga la lana Esparta y Atenas Esparta el modelo de la sociedad cuartelaria y conventual cuartelaria y conventual Atenas el modelo de la sociedad abierta de la sociedad democrática de la sociedad libertaria y liberal que remite a la industria y a la riqueza y que después va a ser continuado por Prusia por Holanda por Suiza por la moderna Alemania por Inglaterra por Estados Unidos Mucho cuidado con todas estas cuestiones Mucho cuidado con todas estas cuestiones La negación del comercio para ti equivale a la negación de la democracia mientras que la afirmación del comercio es la afirmación de la democracia Por ese camino incurrimos en un fundamentalismo democrático En nombre de la democracia todo está permitido En nombre del comercio todo está permitido ¿Esa es la tesis que tú sostienes? Pregunto ¿En nombre del comercio todo está permitido? ¿En nombre de la democracia todo está permitido? te lo pregunto y espero una respuesta por tu parte repito ¿en nombre de la democracia todo está permitido? ¿en nombre del comercio todo está permitido? espero que me respondas porque por este camino incurrimos en un reduccionismo todo lo que no es comercio es malo, todo lo que es comercio es bueno y esto es de un simplismo que ni tú mismo puedes aceptar o sea, un hombre de tu inteligencia no puede aceptar este reduccionismo porque este reduccionismo nos convoca nos sitúa ante un monismo axiomático, el monismo axiomático de la sustancia todo es comercio y lo que no es comercio es malo y tu libro está apuntando hacia esa tesis claro, lo que no es soluble en el comercio es pernicioso para la sociedad claro, yo me pregunto ¿cómo puedes defender un comercio que tiene como modelo la democracia norteamericana cuando es una democracia que ha sido construida de espaldas a seres humanos como los negros con los cuales traficaba a los que ni siquiera consideraba como personas? porque tú que criticas enormemente el esclavismo del imperio romano no mencionas ni una sola vez el esclavismo del imperio norteamericano pero es que ni una sola vez o sea, ¿cómo me puedes defender esta argumentación? dedicas casi un centenar de páginas a criticar el esclavismo del imperio romano y a identificar en la esclavitud romana el hundimiento del imperio romano cuando llegas a Jefferson a Franklin a Washington a la democracia que inaugura Estados Unidos a la declaración universal de los derechos del hombre del hombre blanco porque el negro ni siquiera era persona es que no dedicas ni una palabra hombre Antonio Escotado no dedicas ni una palabra al esclavismo negro a la trata de negros de los amigos del comercio espero una explicación en este punto espero una explicación en este punto ¿cómo puedes elogiar el modelo de las sociedades protestantes durante los siglos XV XVI y XVII que lo haces de una manera muy natural y muy abierta sin mencionar su inquisición pasas por ella como por un mundo en ascuas sin embargo para la inquisición española tienes tienes tu atención ¿no? el atraso la expulsión de los judíos la enemistad del comercio el destierro de toda actividad industrial de todo tejido industrial aquí tienes una cita con la leyenda negra como género literario realmente ¿tú has leído el libro de María Elvira Roca Barea? no dirás que se publicó después de tu trilogía vale pero María Elvira Roca Barea no se inventa los datos los datos tú los tenías delante antes de que María Elvira Roca Barea hiciera sus interpretaciones ¿tú te has leído el libro de Iván Vélez sobre la leyenda negra? sobre la leyenda negra de Iván Vélez de Iván Vélez pues léetelo y el de María Elvira Roca Barea léetelo también porque a lo mejor puedes reescribir o completar alguna alguna página importante de este primer tomo de tu trilogía ¿cómo puedes poner a Holanda y a Inglaterra de ejemplo de una sociedad modélica de prosperidad industrial cuando esas sociedades se constituyeron se construyeron precisamente como imperios depredadores de otras sociedades? de nuevo lee España frente a Europa de Gustavo Bueno y establece una distinción clara entre imperios generadores e imperios depredadores porque los imperios generadores son aquellos que con comercio o sin comercio construyen nacionalidades y sociedades políticas como hizo España en Hispanoamérica como hizo Roma en la Romania e imperios depredadores son aquellos que destruyen sociedades políticas preexistentes a su paso y que sitúan sobre todo las ciudades que van construyendo en la periferia mercantil en la periferia marítima para succionar para expropiar toda la riqueza de esos territorios algo que nunca hizo el imperio español dicho de otra manera los imperios depredadores son aquellos que utilizan su tecnología para destruir los territorios ocupados y nunca comparten su tecnología con los territorios ocupados los imperios generadores son aquellos que comparten su tecnología con los territorios ocupados y con los habitantes de los territorios ocupados esa distinción que tú no tienes en cuenta en tu relación con los amigos del comercio deberías tenerla en cuenta y muy presente cuando hablas de los holandeses de los ingleses y de los estadounidenses eso deberías tenerlo en cuenta si es cierto y es muy razonable esto que dices que las sociedades caracterizadas por ser enemigas del comercio despiertan por sus totalitarismos una extraordinaria fascinación sobre todo en la gente joven en cualquier edad pero sobre todo en la gente joven la fascinación que despierta el marxismo el comunismo todo tipo de totalitarismos en definitiva es extraordinaria sobre todo en la gente joven tengo que decir que como profesor de universidad todos los años me visita al comienzo de curso más de un alumno y de una alumna también interesándose en mis explicaciones sobre materialismo filosófico porque identifican el materialismo filosófico con materialismo dialéctico y con marxismo y no lo saben entonces vienen a hablarme y me dicen yo tengo una profunda admiración por Lenin o por Stalin o por cosas de ese tipo bueno lo más probable es que esta gente si hubiera vivido en la década de 1910 en Rusia lo más probable es que se hubiera incorporado a la revolución y lo más probable es que hubieran sido ejecutados muy infelizmente como lo fueron tantos que con entusiasmo se implicaron en estos procesos revolucionarios las revoluciones son laberintos que suelen acabar en matanzas hasta que toman el poder y los revolucionarios como decía Bayinclán en Tirano Banderas se hacen muy pacíficos las revoluciones se hacen muy pacíficas cuando toman el poder pero siempre ocurre esto es decir a comienzos de curso siempre viene un grupo de gente que quiere cambiar el mundo a comienzos de curso siempre es la hora de cambiar el mundo entonces vienen pues chavales jóvenes o no tan jóvenes y esto es muy preocupante porque cada vez son menos jóvenes y más idealistas y esto es muy preocupante cada vez menos jóvenes y más idealistas es decir el idealismo no es algo que ni siquiera se cure con el paso del tiempo lo cual ya nos dice que estamos ante idealistas patológicos es decir gente que tiene adolescencia mental que tiene dolencias mentales y no lo sabe en ese punto entonces la fascinación que los totalitarismos despiertan es enorme y es creciente y en este punto bueno la democracia cuenta cada vez con menos amigos ahora también te digo una cosa como los amigos que tenga la democracia sean como tú aviados estamos vamos a comentar ya algunos fragmentos de tu obra tú sostienes la idea la tesis de que la propiedad es un robo y el comercio es un instrumento en tanto que esta tesis es la que tú atribuyes a los enemigos del comercio es decir tú sostienes esta tesis como tesis representativa de los enemigos del comercio la propiedad es un robo y el comercio es su instrumento y así es y es cierto que el cristianismo primitivo coincidiendo con Platón tienen en común como tú señalas dos objetivos fundamentales considerar que las necesidades superfluas tienen como causante diabólico al comercio es decir el comercio en definitiva es causante de que necesitemos cosas superfluas es decir compremos cosas que no necesitamos y por otro lado tanto el comercio como el dinero son unos excitantes de la imaginación y la imaginación y el pensamiento deben ser censurados deben ser recortados Platón en ese sentido se citó con la literatura para expulsar a los poetas de la república porque son los excitantes de la imaginación son los estímulos de la imaginación y eso debe ser debidamente recortado de la misma manera que los comerciantes son los excitantes del consumo y esos deben ser también expulsados de la república ideal de la utopía ideal de Platón se instaura así el pobrismo lo que tú llamas el pobrismo es decir la miseria en definitiva la miseria la miseria vivir en la miseria que el cristianismo consideró como una virtud hasta el renacimiento reforma y contrarreforma como tú dices están de acuerdo en ser enemigos de la miseria es decir si en algo están de acuerdo la reforma y la contrarreforma es que no quieren una iglesia miserable no quieren una iglesia pobre en ese punto pero hasta entonces sobre todo durante la edad media el comercio era visto como una maldición el comercio era una actividad maldita es aborrecible y la miseria es una virtud es algo que se canoniza que es algo que incluso se santifica con la secularización que se produce a partir del siglo XVIII y en la que tú incurres aunque no lo sabes tú incurres en una secularización de valores religiosos aunque no lo sabes como todos los idealistas pero no lo sabéis porque no habéis leído a Bueno que es quien os lo debería haber explicado pero como no lo habéis leído no lo sabéis entonces vosotros incurrís en hegelianamente incluso orteguianamente idealistamente kantianamente en una secularización de toda una serie de valores pero sin salir del dogmatismo sin salir del dogmatismo en el que estáis presos completamente pero no lo sabéis entonces incurrís en un fundamentalismo democrático ignorando que la democracia para sobrevivir pacta con todo la democracia sobrevive sobrevive porque pacta con la delincuencia pacta con el terrorismo pacta con la corrupción pacta con la degeneración pacta con la multiplicidad de orientaciones sexuales pacta con todo la democracia no quiere tener enemigos reconocidos la democracia pacta con sus enemigos para incluirlos dentro de su propio sistema y esa es la forma que tiene de fagocitar todo aquello que se le opone evidentemente sacrificando a quienes forman parte de la democracia es decir la democracia diseñada por vosotros los idealistas es una circunferencia de radio infinito porque vosotros creéis que en la democracia cabe todo y en la democracia no cabe todo en la democracia no cabe todo y a veces en la democracia no caben los poetas y a veces en la democracia no caben determinadas prácticas de ejercer el comercio y a veces en la democracia no caben determinadas libertades porque en nombre del comercio en nombre de la libertad y en nombre de la democracia no se puede permitir todo y tú crees que sí tú como muchos crees que sí o al menos si no lo crees de la lectura de tu obra se desprende esta creencia o esta hipótesis el cristianismo purifica la miseria maldice el comercio Roma condena el comercio tú condenas el imperio romano condenas el imperio español sin ni siquiera citarte con él manifiestas una antipatía clarísima contra Roma y sin embargo a favor de los celtas incluso tienes unas citas curiosas en este tipo de sociedades precivilizadas de sociedades bárbaras en la cita de Julio César de la página 88 de tu libro es muy curiosa esta cita cuando citas la guerra de las Galias dice los druidas consideraban imposible conservar la vida de un hombre si no se hace ofrenda de la vida de otro y por pública ley tienen ordenados sacrificios de esta misma especie los celtas forman de mimbres entretejidos ídolos colosales cuyos huesos llenan de hombres vivos pegando fuego a los mimbres les hacen rendir el alma rodeados de llamas esto es la civilización celta que los nacionalistas postmodernos contemporáneos tanto exaltan es decir la mayor parte de estos nacionalistas que buscan en los celtas un idealismo ecológico incluso o feliz pues probablemente les hubiera ocurrido lo mismo que a los demás que habrían habrían sido quemados vivos por sus propios correligionarios o conterráneos o paisanos o con nacionalistas o de con nacionalistas aquí en Galicia es un poco así pero bueno con nacionalistas esta simpatía que tú manifiestas respecto a las tribus germanas como Ortega hacía respecto a los germanos a los visigodos que consideraba que los visigodos que habían llegado a España eran unos visigodos degenerados y por esa razón organizaron unas sociedades que no eran tan generadas o tan generativas como las septentrionales es decir es que se os ve tanto el plumero a ti y a los tuyos con el idealismo alemán con el idealismo orteguiano que es ya un poco chistoso el tema en la página 94 tú haces un elogio un elogio muy discreto pero muy visible al idealismo de las tribus germanas es decir que esto le habría encantado a Wagner o incluso al nazismo básicamente al Triciales lo inverso de Precoces las tribus del norte tardarán un milenio en decidirse a cambiar la depredación por la industria es decir ser enemigos del comercio a ser amigos del comercio pero como puedes hablar de que cambian la depredación por la industria cuando la industria que ellos desarrollaron fue la más depredatoria que hubo nunca nunca fueron los imperios más depredadores que hubo en toda la historia de la humanidad hasta llegar al imperio depredador más superlativo de todos que fue el nazi y prosigues diciendo pero su anarquismo está libre de rencor bueno vamos a dejar esto admite la aspereza del mundo sin engañarse bueno hombre por dios esto ni que fuera la raza aria y se sentirá como pez en el agua cuando finalmente toque pasar del esquema clerical militar a una dignificación del trabajo experto ¿a quién quieres convencer con esto? ¿y por qué no los japoneses también? solo el pueblo judío está llamado a tener un influjo comparable aunque obedezca razones muy distintas Antonio Escotado esto no es sostenible tras concentrar a los comerciantes grandes y medianos culminando la tradición del fenicio cartaginés será también el origen de una cruzada anticomercial que se coordina admirablemente con la crisis del bajo imperio veamos a grandes rasgos esa crisis y su progresiva interacción con los profetas y apóstoles que aportan el ideal de una sociedad desmercantilizada ¿a quién te refieres? a los nazis sé que no pero es que tal como hablas sé que no porque he seguido leyendo tu obra y porque tu pensamiento es incompatible con el nazismo pero tal como te expresas en este párrafo cualquiera que no siguiera leyendo tu obra podría pensar que estás preparando la alfombra roja a una apología del nazismo hay una idealización de las tribus germanas tremendamente en estas palabras que está fundamentada en definitiva por tu nostalgia hacia el idealismo alemán y por tu genealogía de la filosofía idealista de Ortega que es una ingenuidad impresionante la filosofía de Ortega es de una ingenuidad que los que como tú os habéis formado en ella os moriréis sin saber sin conocer en ese sentido pero bueno a partir de aquí claro hablas en un momento dado citas a Hegel en un momento dado citas muchas cosas y muy bien citadas en muchos aspectos pero vamos que se te puede llevar la contraria con mucha facilidad porque tú te apoyas en el idealismo alemán sin saberlo en muchos casos e ignoras los puntos débiles que tiene el idealismo alemán sobre todo para quienes nos hemos formado en una filosofía materialista como es el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y claro tú dices en un momento dado citando a Hegel sigue habiendo alguna actividad en lo que ya va siendo la irrupción de la edad media y del imperio romano en descomposición hablamos de la descomposición del imperio romano sigue habiendo alguna actividad pero citas a Hegel en una cita de Hegel que luego yo no he encontrado en la bibliografía porque hablas de la fecha de 1963 pero luego no das en la bibliografía ninguna fecha de Hegel que coincida con 1963 te lo digo por si es un error tuyo o si es un error mío de apreciación pero que conste yo no he encontrado la cita así como al corromperse un cuerpo dices tú que dice Hegel cada punto adquiere una supuesta vida propia que es en realidad la vida miserable de los gusanos aquí el organismo político del imperio romano medieval ya se ha disuelto en los átomos de personas privadas bueno eso ocurre en todos los momentos de todas las sociedades porque esto mismo que tú dices que dice Hegel sobre sobre el imperio romano y la Europa medieval es lo mismo que podría decirse hoy día de las universidades es decir que al corromperse un cuerpo la universidad cada punto adquiere una supuesta vida propia que es en realidad la vida miserable de los gusanos en este caso de los profesores universitarios y del alumnado universitario aquí el organismo político se ha disuelto en los átomos de personas privadas es decir esto podría decirse esta necrosis porque esto es un párrafo necrótico podría decirse de todo aquello que es un organismo en descomposición y todo es un organismo en descomposición porque todo es un organismo un curso en ese terreno pero bueno prosigamos con con más citas de tu libro y más cuestiones hay una cita importante de tu libro cuando ya te ocupas del judaísmo primero y del cristianismo después el cristianismo como un invento oriental de raíces naturalmente hebreas judías renovadas por Cristo por Jesucristo cuando dices en un momento dado que bueno citas los textos bíblicos y evangélicos el nuevo testamento el viejo testamento amarás a tu prójimo como a ti mismo prestarás a muchas naciones aunque sin pedir tu prestado son citas de las páginas 120-121 yo recuerdo que esquinas José Ramón Esquinas salgaba en su libro sobre el Jesús histórico y su relación con las mujeres a partir de los evangelios a partir de los de los evangelios inópticos en tanto que podamos hablar de un Jesús histórico que ese es otro timo pues el tema del Jesús histórico es un auténtico timo porque nadie sabe del Jesús histórico más que nadie es decir el ponerse a hablar del Jesús histórico como si eso fuera un individuo al que se le pudiera biografiar y sobre el que se pudieran decir cosas eso es vender un crecepelo porque he leído muchos autores que han hablado del Jesucristo histórico y lo único que venden son conjeturas es decir las mismas conjeturas que podría hacer yo ¿por qué? porque no hay ninguna fuente fiable sobre ese tema hablar del Jesús histórico es hablar de un crecepelo abiertamente en ese sentido tú tienes razón cuando lo haces cuando lo haces constar pero no tienes razón cuando estás hablando de la sociedad judía y de la sociedad cristiana inicial y los presentas como enemigos del comercio circunscritos a los criterios a los cuales los circunscribes es decir ¿por qué razón? pues porque eso en definitiva es un nacionalismo eso es un nacionalismo es un nacionalismo hebreo es decir perdonarás a tu prójimo esto lo advierte José Ramón Esquina Salgaba en su libro en el libro sobre el Jesús histórico y su relación con la mujer en los evangelios apócrifos criticando precisamente toda la historicidad es decir el trabajo de Algaba es muy desmitificado en ese punto pero Algaba dice una cosa que tú deberías tener en cuenta es decir perdona a tus enemigos pero no a los enemigos de Dios es decir perdona a tu prójimo tu prójimo es tu correligionario es el judío como tú pero no perdones a los que no son judíos quiero decir con esto que el criterio comercial aquí es insuficiente es insuficiente porque aquí lo que funciona es un criterio nacionalista es un criterio incluso étnico es un criterio étnico ya no solo religioso ya no solo religioso por lo tanto el problema es un poco más complicado aunque tú lo presentas de una manera muy atractiva pero si uno conoce algo más de aquello a lo que tú te refieres tu interpretación resulta insuficiente tu interpretación resulta insuficiente porque perdona las deudas perdona las deudas las deudas económicas también a tus enemigos pero no a los enemigos de Dios porque si no estaría reemplazando a Dios ama a tu prójimo como a ti mismo pero no ames a los enemigos de Dios porque los que no son tu prójimo son enemigos de Dios en fin todas estas cuestiones requieren a veces una interpretación más complicada más compleja de la que tú ofreces que es muy atractiva tu interpretación pero no basta todas las menciones que haces del Antiguo Testamento y sobre todo del Nuevo Testamento poniendo de manifiesto la antipatía la enemistad la animadversión de los cristianos recientes de los cristianos genuinos originales contra el comercio y a favor del pobrismo a favor de la miseria lo que tú llamas el pobrismo que en definitiva no es más que la miseria son muy expresivas es decir Lucas 6, 20-25 hay de vosotros los ricos porque tenéis lejos el consuelo hay de vosotros los saciados porque pasaréis hambre hay de vosotros los que aquí reís porque lloraréis y aullaréis bien esto está en las raíces del antisemitismo esto es la genealogía de la moral de Nietzsche a quien citas poco cuando deberías citarlo más pero bueno en este primer tomo aunque bueno en este primer tomo todavía no ha irrumpido Nietzsche pero si citas a otros que vendrán después con Nietzsche también entonces estas citas no os inquietéis por lo que comeréis o beberéis o por cómo iréis vestidos esas son las cosas que preocupan a los gentiles buscad la justicia y todo se andará por añadidura o todo será todo será dado con sobreabundancia no os inquietéis por el mañana bueno esto es una locura evidentemente pero el cristianismo no sólo era esto no sólo era esto porque como tú dices con esto convencieron a los crédulos y a los infelices es decir los mismos que votan a Podemos los crédulos y los infelices pero también los crédulos votan a otros partidos aunque ya no tanto los infelices en este punto de hecho Podemos no es más que un cristianismo primigenio completamente primitivo en ese punto un aspecto importante que conviene citar es el siguiente cuando tú empiezas a tener una cita histórica con el imperio español que enseguida evitas que enseguida eludes claro no puedes disimular cuán extraordinario fue y cuán útil fue para la modernidad es decir la unificación de España y el hecho de que los reyes católicos Isabel y Fernando suprimieran los feudalismos medievales superaran los feudalismos medievales y metieran en cintura a los nacionalistas nobiliarios podríamos decirlo así es decir a a a la nobleza detrás de la cual existía pues eso y delante de ella también delante y detrás un feudalismo que hoy día se rehabilita en los nacionalismos peninsulares en definitiva son los nacionalismos postmodernos contemporáneos que padece España son una consecuencia son una consecuencia y tienen su genealogía en el feudalismo de la nobleza medieval pero es curioso que fueran los reyes católicos quienes pusieran fin al just prima nocte al derecho de de la primera noche bueno al derecho de pernada de la nobleza catalana es decir si no fuera por los reyes católicos pues hombre no quiero ni pensar lo que sería hoy día que los mandatarios de de los feudos catalanes tuvieran que pasar la primera noche con la primera noche de bodas con cada desposada no no quiero ni pensar en esas aberraciones pero eso se suprime con los reyes católicos y tú lo citas lo citas a través de Engels a través de Engels y dice Engels en Baleares Cataluña y el Alto Aragón adoptó la forma más abyecta ese derecho de pernada el just prima noctis adoptó la forma más abyecta hasta 1486 cuando se produce la sentencia o bando arbitral de Fernando el Católico que dice así comillas juzgamos y fallamos que los señores no podrán tampoco pasar la primera noche con la mujer que haya desposado un campesino ni tampoco podrán después de que se hubiera acostado esa noche pasar la pierna encima de la cama ni de la mujer en señal de soberanía y tampoco podrán los usodichos señores servirse de las hijas o de los hijos de los campesinos contra su voluntad con y sin pago bueno pues en fin si alguien quiere recuperar el estado genuino de esa Cataluña pues ya sabe a qué tiene que retrotraerse y vamos a dejarlo así otro momento importante que mencionas en cuanto a los enemigos del comercio es la cita que tienes con el imperio carolingio con Carlomagno a quien llamas analfabeto y al que pones en la peor de las condiciones posibles Carlomagno sería un analfabeto pero es que en su época ser analfabeto era lo habitual por lo tanto no hay nada de extraordinario en esto aunque tú lo presentes o trates de presentarlo como si así lo fuera presentas a la edad media como si fuera lo peor de todo lo habido y por haber presentas a la edad media como el estado más denigrante de todos los estados posibles y seguramente lo fue en muchos aspectos pero no en todos tú hablas de la edad media de la misma manera que Beltolbrecht en su teatro hablaba de la burguesía como de un mundo de ineptos de incompetentes de necios y de criaturas absurdas y grotescas los burgueses no eran así y el ser humano medieval tampoco es como tú lo presentas en estas páginas en la edad media se formaron las universidades que no degeneraron hasta hoy precisamente con la explosión de los amigos del comercio la peor época de las universidades es la época de los amigos del comercio porque precisamente los amigos del comercio han usurpado a la universidad el papel de vanguardia en la sociedad y la han situado en la retaguardia más denigrante los amigos del comercio esos a los que tú defiendes en tus obras claro tú dices que la edad media era una edad de mentiras de tercer mundo semántico que yo he hablado de esto el tercer mundo semántico de mentiras de degradación de desconocimientos si citas un párrafo de Kornik donde la mencionada princesa Berta de Toscana acompaña un acsequio al califa Muftaki en el año 906 donde le dice que le da 20 prendas de vestir hechas con cierto molusco recogido en el fondo del mar cuyos colores cambian como los del arco iris tres pájaros que al percibir veneno en comida y bebida emiten chillidos espantosos y perlas de cristal que quitan flechas y puntas de lanza aunque se hayan clavado profundamente en la carne es decir hechizos completamente pero es que la edad media no todo era esto en la edad media también había una filosofía como la escolástica que desarrolló un racionalismo que pervive hasta Kant es decir Kant es inconcebible sin la escolástica medieval entonces cuidado con hacer una enmienda a la totalidad medieval porque no es así es que no es así no des esa imagen de la edad media porque no es así aunque haya sido una edad enemiga del comercio pero no es así en ese punto la condena al imperio carolingio no se puede reducir exclusivamente a la condena al comercio eso no no es así luego presentas al islam como una perla hablas de la perla del islam esta metáfora de genitivo hombre en ella creerás tú pero yo no y como yo hay mucha otra gente que tampoco se la come entonces tú dices en un momento dado desarrollas el mito de la tolerancia esto no hay dios que se lo crea Antonio Escotado por favor esto no hay dios que se lo crea o sea no me hables de tolerancia a finales de la edad media ni durante la edad media ni en la época moderna pero no me hables de tolerancia en el islam lee la obra de Cervantes lee las comedias turquescas de Cervantes lee el Quijote y ya me dirás que piensa Cervantes del islam que vivió en un campo de concentración islámico en la Argelia del siglo XV del siglo XVI de 1575 a 1580 y él te lo contaría hombre tú dices aquí la perla del islam página 271 entre el siglo VIII y el siglo XI la península ibérica no solo constituye el lugar más culto y tolerante de Europa sino el más rico con mucho mira no menciones la palabra tolerancia en ninguna parte de la geografía pisada por el ser humano entre los siglos VIII y IX porque a esa creencia nadie da crédito o sea no hables de tolerancia en esa época no hables de tolerancia en el islam ni hables de tolerancia con los visigodos ni hables de tolerancia con el cristianismo en esos tiempos porque eso está fuera de juego la palabra tolerancia es insoluble en esa época en nada los frutos de la concordia se observan por ejemplo comparando el tributo anual percibido por Abderramán I con el de Abderramán III ¿qué frutos de concordia hay? pero ¿de qué estamos hablando? claro que en la página siguiente en la página siguiente ya tienes una cita con Almanzor porque la cronología te cita con Almanzor claro, Almanzor fue un individuo que se llevó las campanas de la catedral de Santiago hasta Córdoba a lomos de cristianos que evidentemente tendrían que morirse por el camino unos tras otros y claro y ahí con Almanzor ya dices claro, el último califa es una marioneta movida por Almanzor un integrista sumamente belicoso que clausura la universidad cierra escuelas y quema bibliotecas no sé a qué universidad te refieres pero bueno tú aquí hablas de aunque Omar ha quemado la biblioteca de Alejandría el califato occidental lo compensa abriendo una universidad que reúne 600.000 libros bueno, no sé muy bien a qué te refieres aquí pero bueno dices el derrocamiento de los Omeyas por los Abásidas y la consiguiente pérdida de control sobre el enorme territorio situado entre el Éufrates y el Indro tendrá como consecuencia política primordial y muy benéfica para Europa que el reino cordobés deba entenderse de alguna manera con Bizancio y el norte del Mediterráneo aunque Omar ha quemado la biblioteca de Alejandría el califato occidental lo compensa abriendo una universidad que reúne 600.000 libros y opera como correa de transmisión entre el saber grecorromano y su tiempo los anales registran más de 300 escritores cordobeses presididos por el Aristóteles medieval que es Averroes esto es de un idealismo galopante por tu parte es de un idealismo galopante por tu parte pero bueno galopante por tu parte pero bueno tú sabrás lo que escribes yo esto no me lo creo porque luego además en el párrafo siguiente dices que en la floreciente España las invasiones de almohades y almorávides que llegan desde África para asegurar el cumplimiento de la sharia equivalen a una persecución no solo del infiel sino del saber en general aplicar literalmente la ley islámica desalienta el desarrollo de la industria y el comercio entonces ¿dónde está la tolerancia Antonia? pero no ves como la historia no te deja mentir o sea no caben idealismos aquí o sea guarda Ortega en el cajón de los recuerdos guarda el idealismo alemán en la arqueología de la tecnología interpretativa de la historia porque esto no funciona por este camino otra cita aquí hablas en un momento dado de bueno hablas de la obra de Mateo Palmieri hablas de del precio justo del comercio justo y de todas estas cosas y claro tienes un párrafo que citas aquí y que me llama mucho la atención porque dices lo siguiente bastante antes ha aparecido de la vita civile hablamos de 1470 un tratado de Mateo Palmieri que divide las aguas al descartar el binomio homenaje-protección del feudalismo los impuestos en general no se pagan porque el pueblo deba sufragar y citas a Palmieri a quienes oran y a quienes luchan sino como contraprestación por servicios concretos que facilitan la actividad mercantil es decir el comercio puesto al servicio del beneficio público en definitiva bien pagar a quienes oran y a quienes luchan te recuerdo que hoy día las universidades se cobran los impuestos de quienes pagan a quienes dicen que piensan y que escriben porque las universidades son centros destinados a subvencionar la actividad de aquellos que en lugar de rezar dicen que piensan que bueno habría que ver el resultado de sus pensamientos y te lo digo como profesor de universidad que soy y conozco a lo que hago yo y lo que hacen mis colegas y tú también lo sabes lo que haces tú y lo que hacen tus colegas eso lo sabemos todos entonces las universidades hoy día son instituciones que viven de las subvenciones de los impuestos pagados por quienes pagan ¿verdad? quienes pagan tributo para que quienes pensamos en lugar de orar pues y no luchamos precisamente pues podamos vivir de tal manera que esto tiene la misma actualidad en 1470 que hoy lo que ocurre es que antes en los monasterios aparte de ser copistas y oradores ¿verdad? oradores es decir que rezaban o orates que son locos que también lo sabría ¿verdad? en lugar de rezar y de copiar de hacer de fotocopiadores del pensamiento antiguo pues cobraban dinero y hoy día pues en lugar de rezar pues digamos que nos dedicamos a la investigación de calidad ¿no? para los exenios y para la y para la academia edu y para estas chorradas no me lo creo tampoco dedicas unas páginas después a la fundación de la compañía de Jesús por parte de Ignacio de Loyola en 1534 muy realistas en ese sentido tienes mucha razón dices y una cita que debe subrayarse esta ¿no? la compañía de Jesús fundada en 1534 nace en principio como un cuerpo paramilitar para defender al curialismo de los ataques luteranos no solo pero básicamente pero en la práctica es la orden más comprometida con el conocimiento y el progreso te recuerdo que es una construcción española eclesiástica y española más comprometida con el conocimiento y el progreso por lo tanto algo bueno tiene la España del siglo de oro que incluso hasta tú te ves obligado a mencionar indirectamente que defiende la gracia divina como consecuencia de los méritos y acaba planteando el probabilismo como regla argumentativa esto es muy importante es mucho más importante de lo que tú crees incluso a juzgar por el poco el poco interés que le manifiestas en tu libro pero reducido a una cita Jesuita es molina por ejemplo y a la rama misionera de la orden corresponden los logros civilizadores más duraderos en otros continentes esto parece que no lo has escrito tú pero sí lo has escrito tú descartar la cristiología cristología sentimental oponiéndole un programa de ilustración y mejoras populares hará de la compañía de Jesús de los jesuitas de los jesuitas de entonces que los de ahora es otra cosa el grupo más odiado no sólo por los protestantes sino por la parte más conservadora del clero católico en esto que dices tienes mucha mucha razón mencionas en un momento dado algo que no podemos dejar de considerar aquí Calvino y Lutero en la página 370 dedicas a Calvino un párrafo muy importante dices Calvino monta en Ginebra una teocracia a lo israelita que es nefasta para el comercio además de feroz pero quien renuncia a la quertitud os halvationis está más preparado que otros para asumir aleatoriedades subalternas como la fortuna o la ruina material esto deberías explicarlo más porque tú por una parte presentas a las sociedades políticas organizadas bajo la férula del protestantismo como sociedades modélicas desde el punto de vista de la actividad comercial cuando paradójicamente estas sociedades han sido engendradas fundadas por individuos completamente siniestros como son Calvino y Lutero tú sabes que Calvino mató en el menor tiempo posible proporcionalmente muchas más personas que toda la inquisición española junta lee de nuevo el libro de María Elvira Roca Varea y dices lo dices porque eres consciente de ello en la nota 32 de la página 370 Calvino quema allí en Ginebra herejes a fuego lento usando mucha leña verde para prolongar la agonía en realidad la leña verde no prolongaba la agonía la leña verde causaba humo que mataba por asfixia al reo por lo tanto la leña verde era digamos menos cruel lo implacable de su temperamento aparece en recuerdos autobiográficos como cuando piensa de sí mismo siempre busqué un ricón escondido por amor al retiro de la sangre un fanático un fanático un demente de categoría quiero citar aquí también el libro de Francis Luthekheizen sobre España y la reforma protestante de 1517 a 2017 donde es un libro escrito por los enemigos del catolicismo desde la perspectiva emic del protestantismo que bueno me atrevo también a recomendarte esa lectura es decir es un libro en el que los protestantes se presentan como víctimas del catolicismo como si ellos no hubieran quemado una mosca curiosamente es decir es como si la autora Luthekheizen hacia quien profesa una extraordinaria amistad por otra parte porque es un libro que además yo edité y autoricé su edición pero es un libro que maniqueísta completamente es decir los malos son los católicos y los buenos son los protestantes que fueron una víctima de los católicos como si los protestantes no hubieran roto un plato algo que hoy día tampoco se puede sostener en este mismo contexto hay una cita muy expresiva con las utopías claro las utopías es una forma de literatura una forma de literatura que como yo he mencionado en la genealogía de la literatura se basa en la combinación de términos reales sometidos a relaciones completamente ideales esas son las utopías que dan lugar a fuentes literarias de primera categoría tú citas aquí las más relevantes la ciudad del sol de campanela del 616 bueno la república de platón la biblioteca de los heliopolitas de diodoro cículo citas las utopías bueno moro 1515 etcétera todas todas las que hay y como además resurgen de nuevo esas utopías a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII sobre todo bueno los viajes de Gulliver es decir la utopía es el Emilio de Rousseau en las páginas 454 455 vuelve sobre las utopías también en las 382 383 es decir pero ten en cuenta cuando hablas de las utopías que la literatura siempre juega con trampas o sea la literatura siempre hace trampas la literatura siempre juega con trampas y desde luego la literatura utópica pues es evidentemente el recurso y eso tú lo dices y lo dices bien el recurso que utilizan los idealistas cuando la realidad les falla es decir cuando la realidad los desmiente a cara descubierta los idealistas se refugian en las utopías pero las utopías siempre tienen consecuencias las utopías siempre acaban en mataderos en mataderos públicos en mataderos estatales como acabó en un matadero la utopía nazi y todo este tipo de utopías y como también acaba en un matadero la utopía de la revolución francesa en este punto en este punto hay un libro que tú tampoco has leído que tampoco has leído y que es el libro de María Teresa González Cortés María Teresa González Cortés este libro los monstruos políticos de la modernidad los monstruos políticos de la modernidad de la revolución francesa a la revolución nazi este es un libro que no puedes dejar de leer no puedes dejar de leer de la revolución francesa a la revolución nazi si hubieras leído este libro también habrías matizado muchas cosas que dices en los tuyos en tu trilogía aunque yo ahora solo me limite a la primera parte pero toma nota de este libro toma nota te lo digo como buen amigo aunque no nos conocemos personalmente los monstruos políticos de la modernidad de Teresa González Cortés de la revolución francesa a la revolución nazi pasando naturalmente por la soviética por la soviética pero aquí aquí tienes muchos datos este libro La España frente a Europa de Gustavo Bueno el de María Elvira Roca Barea Imperiofobia Leyenda Negra y el de Iván Vélez el de Iván Vélez sobre la leyenda negra estos tres libros te vienen te vienen muy bien te vienen bastante bien para estos asuntos el tema de las utopías conste que hoy por ejemplo estamos rodeados de utopías porque utopía es el animalismo una sociedad de animales una sociedad donde los animales son los reyes de la creación sobre todo el perro el perro como prototipo de lo humano que es la tesis que sostienen sin saberlo o sabiéndolo los animalistas porque el animalismo es a mi juicio es una de las grandes utopías de nuestro tiempo es uno de los grandes relatos de nuestro tiempo dentro del relativismo que todos estos grandes relatos tienen pero si hay una forma de fascismo que es incluso más peligrosa que el fascismo nacionalista este es el animalismo es decir los animalistas son un auténtico peligro para nuestra civilización porque su tesis en última instancia es la destrucción del ser humano como tal y la entronización del animal como rey de la creación en definitiva de sus sociedades completamente utópicas este es otro otro problema que no tiene que ver con tu libro pero que desde luego tiene que ver con las utopías y naturalmente bueno en este caso con los amigos del comercio porque el animalismo de alguna manera tiene su fundamento en la actividad comercial que vende productos para abastecer a esta micro sociedad cada vez más desarrollada cuando de nuevo vuelves al imperio español de manera siempre totalmente tangencial porque nunca te adentras en él y hablas del judaísmo y de los judíos tú mencionas en un momento dado la siguiente cita dices hasta entonces descansaba el antisemitismo sobre fundamentos religiosos a partir de ahora se hace racial esto no es cierto el antisemitismo solo es racial con el Reich alemán antes le basta la religión le basta la religión la religión es un motor mucho más intenso que el racismo eso va a venir mucho después el racismo reemplaza a la religión cuando se produce la secularización de los valores religiosos después del siglo XVIII y cuando las teorías biológicas y bioideológicas reemplazan los valores anteriormente sacralizados y sagrados es decir tengas en cuenta que las ideologías no surgen antes del siglo XVIII antes del siglo XVIII no hay ideologías antes del siglo XVIII hay herejías frente a la ortodoxia y la ortodoxia religiosa resuelve las disidencias tipificándolas de heréticas de una u otra forma y convocando a las guerras o a los procesos de represión que sean necesarios para destruir esas herejías solo cuando una herejía prospera como el protestantismo se convierte a su vez en dispensadora de determinadas formas de conducta que tipifican conductas como patológicas y que deben ser también heréticas como la brujería o lo que sea pero el problema judío no es un problema racial hasta que triunfan las bioideologías o que triunfan los conceptos de raza con posterioridad al siglo XVIII cuando triunfan las ideologías hasta entonces todo se resuelve en el marco de lo religioso no hay ideologías en el marco de lo confesional de lo religioso hay una ortodoxia y hay unas herejías no hay no hay otras cuestiones por lo tanto eso no funciona de esta manera tú mencionas esto y en las páginas 389 y 390 y claro hablas de la expulsión de los de los judíos pero claro lo de la expulsión de los judíos en España es que es de es de cachondeo esto porque da la impresión de que el único país que expulsó a los judíos fue España los judíos han sido expulsados históricamente de montones de territorios y de geografías y concretamente tú lo mencionas aquí y dices los hitos son expulsiones de los judíos en Viena y en Linz en 421 en Colonia en 424 en Augsburgo en 439 en Baviera en 442 en Moravia en 1425 en Perú en 1485 en Vicenza en 1486 en Parma en 1488 en Milán y Luca en 1489 en Florencia en 1494 protegidos inicialmente por los Medici pero al final expulsados también en Portugal en 1497 es decir no hay territorio donde no hayan sido expulsados en definitiva y claro luego hablas del terror católico hombre del terror católico y no hay terror protestante corazón dices dentro del general empeoramiento solo hay dos noticias alentadoras ¿alentadoras para quién? una es que los turcos se han apoderado en 1453 de Bizancio ¿para quién es una noticia alentadora que los turcos se hayan apoderado de Bizancio en 1453? hombre es una noticia vamos a dejarlo así cuyos confines resultaban sencillamente letales para el judío la otra es que los Países Bajos insisten en tener libertad de conciencia bueno la libertad de conciencia de los Países Bajos es un cachondeo es un cachondeo la libertad de conciencia de los Países Bajos es el trabajo te hace libre el trabajo te libera la libertad de conciencia de los Países Bajos es el lema de Auschwitz el lema nazi de Auschwitz en virtud del cual el trabajo te hace libre el trabajo te libera eso es la libertad de conciencia la libertad de conciencia es que tú te crees libre viviendo en una mazmorra esa es la libertad del psicologismo la libertad del M2 en la ontología de Gustavo Bueno en la ontología materialista entonces lo de la libertad de conciencia esa se la cuentas a Ortega y Gasset se la cuentas a los idealistas alemanes A mí no me la cuentes, porque por ahí sí que ya no paso. De la libertad de conciencia nos hemos ocupado ya muchas veces antes y tú, francamente, deberías tener obligación de conocer esto antes de mencionarlo aquí acríticamente. Y esto te lo digo con bastante indignación. Con todo respeto, pero con bastante indignación. Lo de la libertad de conciencia es un cachondeo eso. La libertad de conciencia del mundo protestante es un cachondeo. La libertad de conciencia del mundo protestante implica tener en la mano izquierda la Biblia y en la mano derecha el látigo contra Kunta Quinte, contra los negros y contra la trata de negros. Eso es la libertad de conciencia del mundo protestante. Entonces, antes de hablar de la libertad de conciencia y antes de que a los idealistas como tú se os llene la boca de libertad de conciencia, sea un poco más prudente sabiendo qué es la libertad de conciencia. Que empiezan la conciencia y terminan los campos de concentración sin tocar nunca la libertad por ninguna parte. Entonces, eso deberías decirlo. Prosigo la cita que haces. Aunque el sur de esa zona acabe sucumbiendo al terror católico. Bueno, al terror católico para entronizar el terror islámico o el terror protestante. Hombre, que te cuente Miguel de Cervantes en la historia del cautivo lo que ocurría en las sociedades islámicas, en las sociedades turcas de Argel de 1575-80. Que te lo cuente él. Lee el Quijote. Lee la historia del cautivo. En el norte los tercios españoles son incapaces de doblegar a Holanda y otros seis territorios, las provincias, que construyen un oasis para la libertad religiosa. Un oasis para la libertad religiosa. Pregúntaselo a Spinoza, al que sus amigos expulsos de España condenaron al Yeren enseguida. La libertad religiosa. Hombre, hablar de libertad religiosa, como diría Gustavo Bueno, es no saber, es no tener respeto ni por la libertad ni por la religión, hombre. No se puede hablar de libertad religiosa porque eso es hablar de nieve frita. O sea, reconsidera esto un poco. Reconsidera esto. Tú y los protestantes, que parece que estás escribiendo como Erasmo de Rotterdam aquí, hombre. Hombre, por favor. Hombre, porque te conozco, porque te conozco, porque te conozco. Yo creo que esto lo repites porque lo han dicho otros, pero no porque tú lo creas. El pueblo paria, dices tú, puede elegir entre un gran imperio donde el islam no atraviesa una fase singularmente integrista. Bueno, mira, vamos a ver esto. Vamos a hacer como que no lo he leído. Vamos a hacer como que no lo has escrito tú. Y un país minúsculo de clima endiablado, pero abierto como ninguno a que el diligente prospere por medios pacíficos. Por medios pacíficos. Escotado, tú has releído esto que has escrito aquí. Pregúntaselo a Spinoza. Pregúntaselo a Spinoza. Por medios pacíficos. ¿Por medios pacíficos Holanda? Hombre, por Dios. Y luego dices aquí otra cosa, que es la leyenda negra como género literario. O sea, tú esto no lo has pensado dos veces. Simplemente te has dejado llevar por la inercia y ya está. Antes del decreto de expulsión de los reyes católicos sobre los judíos, sefarditas españoles y portugueses han sobresalido en todas las ramas del conocimiento y la técnica. Son el único puente entre la cultura árabe y la latina. Y los inicios del tráfico, a la larga distancia, les han permitido también incorporarse a la financiación industrial. Bueno, esto es como la casa de la pradera, en formato judío. Para los más fieles a sus tradiciones, que son unos 100.000, según la cita que tú das de Johnson del año 88, abandonar el territorio donde llevan más de un milenio es un desastre que seguirá siendo motivo de duelo hasta hoy. Bueno, por aquello de que como en España no se vive mejor que en ninguna parte. No deja de ser irónico esto, porque se largarían celebrándolo, pero no, no se largaron así. Fue una auténtica tragedia, es cierto. Para quienes expulsa, el efecto es más irreparable si cabe, porque los exiliados reconstruyen su vida en otros países, mientras España y Portugal se verán obligados a asumir un puesto de superpotencia sin el concurso de esa élite intelectual y mercantil. Pues sabes que te digo, escotado, que más mérito tiene para España y Portugal, porque si prescindiendo de esa élite, de esa crema innata de la intelectualidad y del comercio, España y Portugal alcanzaron un puesto de superpotencias, más mérito tiene para las superpotencias que consiguieron esa supremacía sin esa gente, sin esa gente dedicada al intelecto y al comercio. Porque explícame tú, ¿cómo se consigue esa supremacía durante tres siglos, prescindiendo del comercio y prescindiendo de la inteligencia de esa gente? Porque, ¿qué pasa? ¿Que era tonto Hernán Cortés? ¿Eran tontos los reyes católicos? ¿Eran tontos Cervantes, Calderón de la Barca, Lope de Vega? ¿Era tonta esa gente? ¿Se construye un imperio solo con dinero? De nuevo incurres aquí en el reduccionismo de ese monismo axiomático de la sustancia. Todo es dinero, todo es comercio. No, es que en el mundo hay algo más que lo que tu comercio ignora. Hay algo más que lo que tu idea del comercio ignora. España no puede ser reducible, reductible al comercio. Lee el celoso extremeño de Cervantes. Ahí encontrarás un buen amigo de los enemigos del comercio. Pero también encontrarás muchas otras cosas. La literatura española del siglo de oro te explica muchas cosas. Y la literatura española del siglo de oro no es solo la picaresca, no es solo el celoso extremeño, no es solo el coloquio de los perros. Es también el Quijote, es también una teoría del Estado. Ya te digo, si España y Portugal se verán obligados a asumir un puesto de superpotencia sin el concurso de esa élite intelectual y mercantil, más mérito tiene para España y Portugal como superpotencias. Es el más difícil todavía. Tú sigues con tus idealismos, porque sobre todo cuando hablas de Holanda lo haces en unos términos que, con toda franqueza te diré, no son tolerables por el racionalismo crítico. Escribes de los holandeses y también luego de los ingleses y más adelante de los norteamericanos cosas que exaltan la grandeza épica de estos territorios, de Holanda, de Inglaterra y de Estados Unidos. Y sin embargo no tienes ni una sola palabra para la historiografía española, para la epopeya del imperio español, al que silencias completamente. Vuelvo a decir, lee España frente a Europa de Gustavo Bueno, lee sobre la leyenda negra de Iván Vélez, lee imperiofobia y leyenda negra de María Elvira Roca Barea, y lee los monstruos políticos de la modernidad de Teresa González Cortés. Porque eso te haría ser más prudente cuando te refieres a Holanda en unos términos que son de absoluta mitificación. Tú llevas a cabo una mitificación de Holanda, de Inglaterra y de los Estados Unidos. Y en el capítulo que titulas El coloso minúsculo, bueno, yo eso, ese capítulo pone en ridículo el primer tomo de tu obra. Te lo digo con toda franqueza. Ese capítulo deberías reconsiderarlo de otra manera. Deberías entrecomillarlo de principio a fin. Porque la mitificación que haces de Holanda es, racionalmente hablando, inasumible. Inasumible. Son páginas que podría haber escrito Guillermo de Orange, pero no tú. Son páginas que no se pueden escribir en 2017 impunemente. Que no se pueden leer impunemente en 2017, ni escribir años antes. Tú dices, los vikingos usaron su destreza como carpinteros y herreros para lanzarse a expediciones de conquista. Pues anda que los españoles... Ni te cuento, macho. Ni te cuento. Ni te cuento. Si esto hicieron los vikingos, ¿qué no hicieron los españoles en 1492? Con todas las técnicas de navegación entonces imperantes. Los frisios y bátavos, que desde mucho antes ocupaban la desembocadura meridional del Rin, se conformaron con esa inhóspita zona y acabarían destacando en todas las ramas de la ingeniería. ¿Y los españoles no? ¡Hombre! Gracias a ello supieron quitarle 5.000 kilómetros cuadrados al Atlántico, revolucionar la agricultura, inventar la bolsa moderna o poner en comunicación al planeta entero con la VOC y su hermana, la compañía de las Indias Occidentales. Mira, lo de inventar la bolsa moderna, eso lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar. Porque como diría Gustavo, bueno, no hay mayor basura que la bolsa. No hay mayor basura que la bolsa, porque la bolsa moderna ha causado más desgracias, más desgracias que beneficios. Porque la bolsa es un invento que beneficia a 4 o 5 y perjudica a 4 o 5 millones. O sea que el haber inventado la bolsa, lejos de ser un mérito, es un cáncer. Eso es como promover el virus del SIDA. ¿Entiendes? O sea que eso vamos a dejarle. Si tú presentas como proeza quitarle 5.000 kilómetros cuadrados al Atlántico, ¿cómo llamas a la organización de las sociedades políticas en un nuevo continente que luego tendrá el nombre de América? Hombre, tú no es que seas injusto con el Imperio Español. Es que o eres un cínico, porque no puede ser otra cosa, o eres un ignorante, cosa que no eres. Tú no lo puedes ignorar. Por lo tanto incurres aquí en sofismas, en sofismas sistemáticos. Hombre, tienes estas palabras para los vikingos y para los holandeses. Y no tienes ni una sola palabra para el Imperio Español. Hombre, para ti es un mérito inventar la bolsa y quitarle 5.000 kilómetros cuadrados al Atlántico. Hombre, escotado, no me jodas. Hombre, 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 por favor, hombre, por favor, por favor. Eso, eso se lo cuentas, se lo cuentas al que, al que, al que no te conozca. Porque tú no te puedes permitir escribir esto. Tú no te puedes permitir escribir esto. Críticamente. O sea, eso, eso no es así. Luego, claro, a ti te pierde Inglaterra. Te pierde Inglaterra, te pierde Holanda y te pierde el idealismo alemán, el idealismo protestante, el idealismo luterano. Porque esto es muy grave. Cuando ya te adentras en el siglo XVIII y en la Ilustración, te mueves como pez en el agua en el terreno de los amigos del comercio. Pero es que los amigos del comercio son terribles. Los amigos del comercio han construido su imperio a base de la trata de negros africanos. Y no tienes ni una sola palabra sobre ese tema. Pero ni una sola palabra. No aparece la palabra esclavo negro. No aparece la palabra esclavitud asociada al imperialismo depredador holandés, inglés o norteamericano. Cuando, por ejemplo, cuando te refieres al imperio romano no te apeas de la boca a la palabra esclavo y esclavitud. Por lo tanto, estás aplicando la ley del embudo a una interpretación histórica. Esto, académicamente hablando, científicamente hablando, no es tolerable. Páginas 446 y siguientes. En la página 446 tú dices perspectiva sobre el progreso. Y dices Vamos a ver de qué libertad me hablas y de qué regímenes democráticos me hablas. Una meta común que suscita proyectos y realizaciones en gran medida divergentes. La democracia llega a Norteamérica sin guerra civil. Es que la guerra civil vino después, como bien sabes. Por lo tanto, cuidado con decir que la democracia llega a Norteamérica sin guerra civil. La democracia llega a Norteamérica ¿para quién? Democracia no para qué, sino para quiénes. Democracia para quiénes. Porque no era para Punta Quinta y sus amigos, no era para los esclavos negros que iban a buscar a sus casas al centro de África para llevarse allí, sometidos a todo tipo de vejaciones. Es decir, los campos de concentración nazis eran lo mismo, lo mismo que era Norteamérica y los Estados Unidos para los negros secuestrados, raptados y vejados de sus territorios africanos. Los campos de concentración nazis eran lo mismo que Estados Unidos en sus primeros estados y en las colonias británicas antes de su emancipación hacían a los negros saqueados, robados y ultrajados de África. Lo mismo. Y tú no tienes ni una sola palabra en ese sentido. No les dedicas a tus amigos del comercio ni una sola objeción en ese punto. Y eso es vergonzoso científicamente y académicamente, Antonio Escotado. Eso tú lo sabes. Tú no puedes hacer esto. Tú no puedes mantener este libro así. La democracia llega a Norteamérica sin guerra civil. No es cierto. La guerra civil vino después. La guerra civil... Y es más, hubo dos guerras civiles. La primera como emancipación de las colonias y la segunda como emancipación de la libertad de los negros, sometidos a esclavitud por los estados del sur. Es decir, y en Inglaterra el sufragio universal acaba instaurándose mucho después, desde luego, de modo pacífico. Eso no es verdad. Nada se establece pacíficamente. Parece mentira que tú menciones una y otra vez a Cromwell, la decapitación del rey católico inglés. O sea, tú no puedes decir esto. Esto es sofisma puro. En Francia y en el resto de Europa habrá derramamientos de sangre más o menos ingentes. No, más o menos ingentes, no muy ingentes, descomunales. Y una causa cada vez más enconada de conflicto civil. De alguna manera, cuanto más reine un absolutismo centralista, más radical será la opinión pública como muestra la comparación entre la ilustración anglosajona y la francesa. Bueno, vamos a ver. Vamos a entrar ahora en la ilustración francesa. Pero la ilustración tanto francesa como anglosajona es la ilustración hecha, en definitiva, por aquellos a quienes tú estás defendiendo aquí, a los amigos del comercio. Porque, en definitiva, la ilustración francesa fue un laberinto. Fue un laberinto de cínicos. Que eso fue la revolución francesa en definitiva. Un laberinto de cínicos resuelto por el imperialismo napoleónico. Es decir, no queremos a un rey absoluto, vamos a tener a un emperador. Más absoluto todavía que cualquiera de los reyes anteriores. Hombre, hombre, por favor. Por favor. Eso hay que reconsiderarlo. Luego, claro, citas a John Stuart Mill y dices en un momento dado esta corriente ideológica tendrá poco después su contrapartida británica en el utilitarismo de Bertham y Mill, parejamente autoritario y esquemático el uno y el otro, que el hijo de Mill, John Stuart, intentará armonizar con las libertades cívicas. En ambos casos, la pretensión es, citas, comillas, a través de Hayek en 1960, dices, rehacer todo el derecho y las instituciones sobre principios racionales. Hombre, ¿cómo citas esto acríticamente? Rehacer todo el derecho y las instituciones sobre principios racionales y es que la escolástica no era racional. Es que la obra de Francisco Suárez no era racional. Es que la obra de Francisco de Vitoria no era racional. Pero, ¿estamos construyendo el mundo a partir de cero? Eso lo podrían hacer los norteamericanos que eran ignorantes de muchas cosas. Pero no tú. Pero no tú, que no puedes ignorar esto. O sea, ¿cómo ignoras toda la escolástica cuando hablas del comercio? Y cuando hablas del racionalismo, a propósito del dinero. Eso no puede ser tampoco. Eso, o sea, si yo estuviera en un tribunal de tesis doctoral y tú me presentas esto como una tesis, esto te lo objetaría mucho. Esto te lo objetaría mucho. Luego, bueno, hay cosas que, hay cosas aquí en la página 467, por ejemplo, en la página 467 tú alcanzas la supremacía de la mitificación de Holanda, de Norteamérica, Estados Unidos, y de la democracia. Es decir, pero alcanzas la cúspide, estás embriagado. Sobre todo por Jefferson. A ti te omnubila Jefferson, Thomas Jefferson. Es alguien a quien tú sitúas en la cúspide de los amigos del comercio y de la libertad y de la democracia. Y este individuo era un esclavista de primer orden. O sea, ¿democracia para quiénes? ¿Democracia en Estados Unidos para quiénes? ¿Derechos universales, derechos del hombre para quiénes? No para los negros que ni siquiera se consideraban personas. Es que es una barbaridad esto. O sea, tú no puedes defender a los amigos del comercio cuando los amigos del comercio están incurriendo en esto. Porque están incurriendo en lo mismo que tú censuras o criticas cuando hablas de los enemigos del comercio. En ese sentido, tu obra pierde rigor. A eso me refiero. Teniendo muy buenas tesis, por otro lado, pero pierde rigor. Tú dices, para cuando Jefferson sea elegido presidente de los Estados Unidos, el liberalismo es democracia en sentido estricto y tiene ideas meridianamente claras sobre unidad y diferencia. Sí, sí, tan claras, tan claras, tan claras que los negros no son ni seres humanos para esta democracia y para esta libertad y para Jefferson, tu amigo Jefferson. Y dice aquí una cita que tú tomas de Jefferson, del discurso inaugural de Jefferson del 1801. Dice Jefferson, citado por ti, todos, todos, todo el mundo, todos tendrán en mente el sagrado principio de que si bien ha de prevalecer siempre la voluntad de la mayoría, esa voluntad ha de ser razonable para ser legítima. Pues la minoría posee derechos iguales que leyes iguales deben proteger y violar esto sería opresión. Sí, sí, estamos de acuerdo, pero es que los negros no forman parte de nada, no forman parte ni de la realidad humana. Y tú añades, ahora hablas tú, ayuntamientos neerlandeses y cantones helvéticos, es decir, Holanda y Suiza, llevaban siglos aplicando dicho criterio, hombre, siglos aplicando dicho criterio, con la hoguera en la plaza del pueblo para quemar a los disidentes, mira tú, el criterio de la fogata, que ahora prende, bueno, prende, curiosamente que utilices tú este verbo, que ahora prende en un país gigantesco colonizado por inmigrantes de media Europa. estos colonizan, estos colonizan, ¿no? Porque colonizan, porque crean colonias. España creó provincias del imperio, no colonias para el imperio, en el cual las cábalas sobre contratos políticos y originales han dado paso a una constitución consensuada efectivamente por representantes de todos sus territorios. fíjate lo que dices, ¿eh? Una constitución consensuada efectivamente por representantes de todos sus territorios, de los cuales están excluidos los negros. Y todos aquellos que no comulguen con esos criterios, hombre, evidentemente. Y añades, la igualdad jurídica es allí algo tan indiscutible que quien pretenda ostentar algún título hereditario renuncia automáticamente a la ciudadanía, pues el dogma y la cuna aprobarán sus méritos por caminos distintos del privilegio en competencia con dogmas y cunas alternativos, que se lo digan a los esclavos negros. Que se lo digan a los esclavos negros. A ver qué piensan de eso que tú has escrito aquí en 2016-2017. Al mismo tiempo, prosigues. Y por las mismas razones, cesa la jurisdicción en materia de ideas y costumbres que representa la censura. Una facultad ostentada hasta entonces en todas partes por el poder político. Que no hay censura en Holanda, que no hay censura en Suiza, que no hay censura en Estados Unidos, que se lo digan a la espinosa que recibe el Jerem en 1625. No puedes escribir esto a Antonio Escotado ante lectores informados. Eso no es así. Eso no se come. Y luego vuelves a citar declaraciones de unos y otros en páginas 468-469 cuando citas las palabras de Jefferson elogiando de alguna manera al Shire Rebellion de 1787, la revuelta campesina que está allá en Massachusetts, cuando él era embajador en Francia, ¿no? Y dice, dices tú que cita que dice Jefferson, efectivamente, puede la historia, dice Jefferson, mostrar un caso de rebelión tan honorablemente conducida, sus motivos se basaban en la ignorancia, no en la maldad, y Dios nos libre de estar alguna vez 20 años sin una rebelión semejante. ¿Habría escrito lo mismo Thomas Jefferson si los que se rebelaran hubieran sido los espartacos negros, es decir, los esclavos negros a los que Norteamérica tenía en condiciones propias de un campo de concentración o de exterminio? ¿Habría sido lo mismo lo que habría escrito Thomas Jefferson? ¿Habría sido el mismo uso que tú podrías hacer de las palabras de Jefferson si las circunstancias fueran las protagonizadas no por rebeldes campesinos blancos, sino por esclavos negros que buscaron su libertad y sus derechos humanos, que no consiguieron prácticamente hasta los años 60 y que a una día de hoy, a una día de hoy, finales de julio, 28, 29 de julio, ya no sé ni qué día es hoy, de 2017, los ciudadanos negros de los Estados Unidos todavía tienen que padecer esas limitaciones de libertad. Eres presa del idealismo kantiano. Dices tú, el Estado liberal ya no tiene los enemigos tradicionales, infieles, extranjeros, personas de criterio independiente y debe defenderse precisamente de la sensación de vértigo que suscita la perspectiva del autogobierno, cuyo nostálgico consejo es regresar a la desigualdad jurídica y la uniformización mental. Democracia es sinónimo de que el ser humano empieza a firmar su grandeza y a reivindicar su honor. Eso es fundamentalismo democrático. Podían hacer esto los negros, pueden hacer esto muchas personas que no están de acuerdo con algunos de los criterios democráticamente impuestos. El negro también lo puede hacer. Y si el ciudadano no lo defiende con denuedo, practicará la idiotez ya denunciada por Pericle. Sí, los negros también pueden denunciarlo con denuedo. Buen hombre. Ni una sola palabra relativa a la esclavitud negra. Y añades, el consejo de Jefferson a su país, Estados Unidos, preferir los azares de la libertad a las seguridades de la servidumbre inaugura en Norteamérica un tranquilo progreso. Un tranquilo progreso basado en la esclavitud negrera. ¿Por qué no lo dices? Es progreso tranquilo basado en la esclavitud negrera. Es la paz de los esclavistas. Es la paz de los amigos del comercio. Es la paz de los que tú defiendes en tu trilogía. Hombre, dilo, ten el valor de decirlo. Después, ya desembocamos finalmente en la Revolución Francesa, en el laberinto de la Revolución Francesa. Nos narras la Revolución Francesa. Ya la conocemos. A estas alturas ya la conocemos. Y después vas caso por caso desmitificando a cada uno de los revolucionarios. De Danton a Robespierre casi hasta Napoleón. Me parece muy bien que desmitifiques a los enemigos del comercio. Tienes mucha razón en eso. Porque además eran probablemente probablemente tenían más de psicópatas que de estadistas. Más de psicópatas que de hombres de Estado. Indudablemente. De hecho, todos acabaron pasando por la guillotina que ellos mismos promocionaron. Pero aquí voy a lo siguiente. Se habla con frecuencia de la Francia ilustrada. De la Francia de la ilustración. Se dice que la España del siglo XVIII era una España más arruinada todavía que la del siglo XVII. Era una España que había perdido sus referentes, etcétera, etcétera. Y se pone siempre a Francia como modelo. La gente no sabe lo que dice cuando hace esto. Porque como tú mismo escribes aquí precisamente para subrayar la maldad de los enemigos del comercio, claro, en la misma maldad van todos juntos. Porque tú fíjate lo que escribes de París. Del París de la ilustración francesa. Del París de la grandeur. Dices tú y dices verdad cuando dices lo siguiente. París, por ejemplo, carece de agua corriente en las casas y bocas de riego para las calles. E igualmente medieval es su red de desagües que condiciona periódicas epidemias de cólera. Antes de 1780, París. No hay en Francia un banco dedicado al descuento de letras. Y hasta las grandes transacciones se hacen en metálico con estibadores como si se tratase de madera o piedra. La única corporación comparable a las holandesas e inglesas, tú siempre pensando en Holanda y en Inglaterra. Se hace esperar casi dos siglos y es la Compañía de Aguas de París 1782 que en su prospecto llama a suscribir las participaciones por patriotismo. Una capital sucia y mal oriente que absorbe una enorme inmigración pero nunca acaba de crecer por su alta tasa de mortalidad. Tortura a un orgullo nacional excitado en todas las clases desde el rey sol. Ya entonces se hizo evidente que Francia abanderaba al mundo por refinamiento y culto a la belleza y la obra posterior de sus ilustrados fue convencer de que era superior también por amor al progreso. La ilustración francesa es una patraña porque París evidentemente es en un sentido muy literal una mierda en esos años y París como prototipo de Francia es lo mismo que lo que acabo de decir. Francia es lo mismo que París en ese punto. Tú hablas del comercio y de la industria y pones como modelo del comercio y de la industria a Holanda e Inglaterra que son en ese momento los imperios depredadores por excelencia cuya economía se basa prácticamente en un altísimo tanto por ciento en la trata de los esclavos negros que no es cuestión baladí y por eso en ella insisto una y otra vez. La ilustración francesa es un mito es un mito muy bien vendido muy bien vendido entre otros por autores como tú cuando no es consciente de que se le escapan párrafos como este. De nuevo vuelve a María Elvira Roca Varea que pone a la ilustración francesa en su sitio el gran mito inventado por la historiografía gala como el protestantismo renacentista es la ilustración del siglo XVI que es el otro gran mito inventado y reinventado y rediseñado por sus colegas los ilustrados medio protestantes o enteramente protestantes del siglo XVIII. El que quiera creer en esos mitos que crea pero son puras mitologías que tú como investigador crítico y sello que eres no deberías promover de la forma tan acrítica y tan penosa en que lo haces como ocurre en este caso. Tu primer tomo concluye con el triunfo de Napoleón y del imperialismo bonapartista que terminará en 1815 en Waterloo gracias al imperialismo británico del duque de Wellington es decir de Inglaterra. Vamos a la bibliografía citada muy rápidamente. En la bibliografía citas a muy pocos autores mejor así la mayor parte de la gente no escribe más que tonterías haces bien en citar a poca gente pero hay autores que debes citar y lo recuerdo finalmente dado que tu tomo 1 termina en el laberinto de la revolución francesa reitero lee la obra de Teresa González Cortés los monstruos políticos de la modernidad de la revolución francesa a la revolución nazi lee la obra de Gustavo Bueno España frente a Europa te ayudará a tipificar a los imperios como depredadores y generadores y te ayudará a conocer a tus amigos a los amigos del comercio como imperios depredadores basados sobre todo en la esclavitud de los demás a día de hoy incluso la Wikipedia se ha inventado para que se trabaje para el inglés porque convencer a montones de gente para que escriban gratuitamente artículos para el inglés tiene una gracia impasmosa en ese sentido y léete también aparte de María Elvira Rocabarea imperiofobia leyenda negra lee el libro de Iván Vélez sobre la leyenda negra y después reconsidera lo que has escrito en el tomo 1 por otro lado no quiero concluir sin reconocer el mérito valioso de esta obra esta obra que tiene como tesis fundamental plantear una reinterpretación sobre todo del cristianismo desde el punto de vista de la apología de la miseria y de cómo el cristianismo condujo inicialmente a la miseria en muchos aspectos no dices prácticamente nada bueno del cristianismo y en eso te acompaña sobre todo el cristianismo primigenio y en eso te acompañará mucha gente tienes mucha razón en muchísimos aspectos y razones muy discutibles en otros seguramente lo que yo te he dicho es también muy discutible pero con toda franqueza te desafío a que me respondas porque yo también responderé a la respuesta que me des si tú lo consideres conveniente y si consideras más oportuno callar estás en tu derecho pero yo estaré en mis razones